Francia, Estados Unidos o Italia nos han pedido ya y estamos en stand-by. ¿Más intervención militar y de seguridad en la zona? En Siria, no. Fíjese, yo recuerdo... ¿En Siria y en Libia? En Libia tampoco. Yo recuerdo antes de la campaña electoral aquellas cosas que se decían Rajoy no quiere resolver sobre la petición que se le han hecho de mandar más soldados a Siria porque hay lecciones y eso le puede perjudicar. Y yo le dije, es que a mí nadie me ha pedido nada. Naturalmente era igual. Lo que se decía era que Rajoy no quería. Pues mire, hoy todavía no nos han pedido que mandemos soldados a Siria. O sea que fíjese usted cómo están las cosas.